Los éxitos de la carrera artística de nuestra reina, de reina Sanita Santibáñez Que nunca anunció por Solán de Món Y nos vamos al departamento de Ancas Donde se va a la recibir Con los brazos abiertos Y arriba todo el Perú, arriba todo el mundo Mi sombrero se me cayó, Río Santa se lo llevo Mi sombrero se me cayó, Río Santa se lo llevo Cualquier tonta recogerá, sombrero un lado se lo pondrá Cualquier tonta recogerá, sombrero un lado se lo pondrá Cualquier tonta recogerá, sombrero un lado se lo pondrá Cualquier tonta recogerá, sombrero un lado se lo pondrá Cualquier tonta recogerá, sombrero un lado se lo pondrá Cualquier tonta recogerá, sombrero un lado se lo pondrá Cualquier tonta recogerá, sombrero un lado se lo pondrá Cualquier tonta recogerá, sombrero un lado se lo pondrá Cualquier tonta recogerá, sombrero un lado se lo pondrá Cualquier tonta recogerá, sombrero un lado se lo pondrá Cualquier tonta recogerá, sombrero un lado se lo pondrá ¡Arriba yo-yo! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Hacera todos los paisanos de Anita Santibáñez! ¡Chicos en el sol! ¡Una huia para Anita!